de más tiempo el doctor Ortega, que incluso su esposa fue gobernadora aquí y además una mujer de servicio, más que todo. Así que todos los que han seguido el camino, el ritmo de trabajo de Don Fello, su hijo Emery, el ingeniero, actualmente el señor gerente, uno de los directores, gerente general como Luis Valdés, cuántas cosas siempre trata de hacer para el beneficio de San Francisco, Carmelo, que me consta porque cada vez que tengo la oportunidad de verle, es lo mismo. Y a todos los demás directores, a todos. Yo en particular les tiendo, les envío un fuerte abrazo porque no es fácil 54 años de trabajo tratando de servir y de ayudar a los demás. No es nada fácil. No es fácil estar vivo 50 años. ¿Qué será trabajando, Víctor? Es difícil. Y es una institución que hay que cuidarla aquí. Manteniendo la consistencia. Sí, sí, señor. Sabe que hablando de Santiago de los Caballeros, del torneo que se está jugando por allá, el torneo superior, ya la Asociación de Baloncetos de Santiago, la Abasaca, pues entregó los reconocimientos a los más destacados de la edición número 41 del torneo superior de Santiago de los Caballeros, donde Víctor Liss fue galardonado como el jugador más valioso, el jugador del club que está ahora mismo, ha habido un partido de coronarse campeón. Muy merecido el premio, el más valioso a Víctor. Muy merecido el manager del año, me parece que fue el de Cúpes, que ganó. Y bueno, pues todos los demás premios ahí, felicidades, muy organizado. Vemos ahí a Eloy también, que parece que ganó el liderato de rebotes. Ronald Tineo, que grata recordación aquí, ganó el torneo barrial con nosotros, con los solleros de Lala. Y a todos los demás jugadores ahí, el comité organizador. Pero mi pregunta para usted, que tanta información maneja, y el tema de las suspensiones, ¿cuándo? Porque premiaron y el tema va a cumplir una semana, mañana cumple una semana, y usted sabe algo de eso. Yo no he escuchado nada. O sea, todavía no hay suspensiones. Lo que no hemos escuchado. O estarían entonces esperando que termine el torneo. Vamos a darle la... Para no quitarle tal vez, ¿verdad? Para... ¿Quitarle qué? Yo diría quitarle más lucimiento al torneo. Pero lo que había que hacerlo era antes, para que a otro no se le ocurra hacer lo mismo, y vea el ejemplo que se le vaya a poner. Así es. No esperar que termine. Pero ya en la parte final... Vamos a respetar eso, y vamos a esperar, de beneficio de la duda, de que vendrá el lunes entonces. Así es. Yo creo que si no lo han hecho ahora, no lo van a hacer antes de que termine el torneo. No, antes no. Porque yo estoy pensando que el torneo termina hoy, o el domingo, va a más tardar, por lo nuevo campeón. Eso es lo que yo pienso. Pero para que el lunes ya, entonces, después de la celebración y eso... Pero algo tiene que pasar, Riquelme. Si eso se queda así, va a ser un muy mal precedente. Así es. Muy malo para el baloncesto de la República Dominicana, no solamente de Santiago. Y se estaría enviando también un mensaje, que no sería nada positivo. Ese mismo, el precedente negativo, de que no ocurre nada, no hay consecuencias. Así es. Y que se puede volver a repetir. Y que cualquiera puede ir a darle golpe al árbitro, y a la mesa de transmisión, y a tú el que te avivó. Todo el mundo puede hacerlo. Si usted tiene un hombre importante en el país, me imagino, porque si hubiese sido otra persona, me imagino que ya estuviera... No solamente estuviese suspendido, lo que sea que vaya a pasar, sino hasta sometido a la justicia, porque eso que pasó ahí pudo haber sido objeto de eso. Así es. Y pudo haber llegado a peor también. De un sometimiento, claro, porque si... Pudo haber muertes en ese incidente. Si un árbitro tiene familia en la grada, dígame, ¿qué pasaría? Hijos, hermanos, las personas que fueron agredidas verbalmente también, en vez de responder como respondieron al cachorro al cine, por ejemplo, que como que le cogió suave la cosa, hubiese sido con mi compadre Alexis Ferreira, por ejemplo, que tiene la sangre un poquito más caliente. Van a la mesa de transmisión a darle golpe a uno, ¿qué tú crees que hubiese pasado? Yo me imagino que Alexis hubiese reaccionado diferente, porque es que uno... Hasta con una computadora. No, con una silla le da un sillazo, al que sea, y tú sabes que yo iba a tener que agarrarlo, pero también iba a tener que... Tú ves, ¿por qué no nos vamos a dejar de dar? No nos vamos a dejar que nos den ahí. Gracias a Dios que no fue aquí eso. No, gracias a Dios. Por muchas razones. Gracias a Dios, no, no, no. ¿Quién más de los compañeros se atreve a tirar un fuertazo ahí? ¿Quién más? Ariel no. No, no, Ariel es muy posible. Ariel no. Tenemos una llamada telefónica. Buenas tardes. El más guapo del círculo tiene que ser Alexis. Se fue la llamada. Vamos a pedirle disculpas y que vuelva a marcar 725. 0505. 725 0505. ¿Cuál sería lo más...? No es un asunto de guapo. Viejo, que si te van a dar a agredir a ti... El que menos barajalío, ¿verdad? Bueno, pero tú no puedes... El que menos...